Bien, hola a todos, este es uno de los videos tutoriales que ustedes deben tener para poder mejorar sus ingresos y en esta oportunidad el tutorial va a hablar sobre algo que muy pocos están explotando que es el botón para solicitar las ganancias Les voy a mostrar aquí un ejemplo de como es que pueden ver un botón que sea discreto para que ustedes puedan mejorar las ganancias Como ven cuando ustedes entran a su faucet aparece el contador que está aquí, observen aquí el contador que es discreto, es pequeño y entonces eso hace de que prácticamente no se distinga tan rápido y entonces hace que el usuario baje hasta ver la última publicidad buscando el botón y si es que lo ven detenidamente pues el botón está aquí, se dan cuenta, pero no es el botón get reward que te da la faucet porque el botón get reward que te da es grandísimo, es feo, o sea es un botón que nosotros no vamos a tener resultado así que este botón es discreto, pero funciona, entonces para nosotros hacer este botón les voy a pasar la programación pueden buscar también en el blog, está ahí toda la programación completa, pero aquí les voy a enseñar como lo van a instalar para eso vamos a conectarnos a través de FTP, en este caso voy a usar una conexión FTP a través del filezilla también lo pueden hacer a través del cpanel, entro a la carpeta templates, entro a la carpeta default y entro a index esto es para todos los que tienen con default, en su gran mayoría de todos los usuarios lo tienen con default ok, entonces el código que vamos a necesitar es un código que, en este caso el código que me habla sobre el estilo ya, que es esto de acá, el estilo, ya, este es el estilo del botón pequeño, este estilo lo pueden buscar en el blog está solamente para copiar y pegar, se copia desde aquí hasta el final ya, después les voy a enseñar como se edita, primero lo copiamos, ya, entonces lo voy a copiar al index si no tengo en este caso, como pueden ver aquí no tengo el header, simplemente agarro y lo coloco en la parte que está aquí no hay problema, ya, entonces lo grabo y acuérdense que el nombre de este estilo es btn entonces, que es lo que ustedes tienen que hacer, buscar la programación en donde va el botón simplemente ponen en buscar el botón, en este caso se llama get reward, ya, lo buscan en el index del default y va a aparecer esto entonces, que es lo que van a cambiar la clase esto que ven acá en lugar de que diga botón lg debe decir el botón nada más que ustedes acaban de declarar btn, porque si ustedes ven el estilo que hemos pegado arriba al inicio significa btn ahora, si ustedes tienen digamos, normalmente la mayoría lo tiene así empieza acá, en doctype, html acuérdense que esto tiene que ir dentro del hit antes de que termine el hit aquí está, ve el estilo en este caso del botón va antes de que termine el hit aquí termina el hit y el botón va en la parte de arriba desde aquí hasta aquí ya, para los que lo tienen este el index así con programación arriba para los que lo tienen separado basta con ponerlo arriba arriba nada más ahora vamos a comprobar esto primero voy a ver esta página entonces vamos a ver la página en este caso es esta la página y como pueden ver aquí está el contador está la publicidad arriba abajo vamos a ver qué tipo de botón es el que sale aquí para los que saben programación avanzada esto lo pueden hacer esto lo pueden definir miren acá está el botón este botón lo pueden definir en la librería del css ya pero para los que no pueden hacer eso simplemente lo hacen como yo les estoy explicando entonces esta es la página esta es la modificación que he hecho he cambiado el estilo y en la parte donde está el botón que está acá al final la clase simplemente le he dejado en el nombre del estilo que es btn entonces grabo vamos a guardar actualizo el archivo subo el archivo si están en cpanel es lo mismo simplemente ponen guardar y ahora actualizo la faucet para ver que este botón salga con la modificación que le acabo de hacer entonces ahí en esa programación ustedes van a poder cambiar de diferentes estilos al botón a ver vamos a ver acá está el contador esperamos a que termine y como pueden ver ya el botón es más pequeño más discreto ok ya este mismo botón lo pueden cambiar si ustedes desean por diferentes cosas por ejemplo en lugar de que diga get reward que aparezca ese símbolo ya ese símbolo que es parecido al anuncio que está arriba le damos en guardar actualizamos no necesariamente tiene que decir get reward y actualizamos la faucet y vamos a ver ahí está el conteo como pueden ver en ese estilo ustedes pueden definir ahorita les voy a enseñar a cambiar colores y todo eso es muy sencillo y ahí está pueden ver que es un botón de este tipo pero más pequeño ahora si quieren hacerlo más grande lo pueden hacer ok lo pueden hacer entonces ahorita les voy a explicar como regresamos primero el botón a get reward ahora si lo guardo ahora donde voy a cambiar vamos a actualizar esto donde voy a cambiar en este caso las dimensiones los colores y todo eso simplemente en esa librería que yo he pegado que es el botón ya entonces en esta librería ustedes pueden agarrar y cambiar el tamaño el color y todo normalmente la mayoría va a querer cambiar el tamaño el tipo de letra o cualquier otra cosa si ustedes quieren editar esto más rápido yo les recomiendo de que utilicen esto crear botón HTML online lo buscan en Google por ejemplo crear un botón CSS vamos a entrar y ahí van a poder definir los colores que ustedes deseen aquí está el botón entonces yo escojo el tamaño el color si quiero por ejemplo lo hago así blanco pequeño o grande y una vez que ustedes definan el tamaño por ejemplo acá pueden ver el grosor le podemos dar delgadito le podemos dar este más largo más corto le podemos por ejemplo si yo quiero imitar a ese botón que han visto ustedes de de la flecha igual lo puedo hacer acá simplemente acá escribo el símbolo y trato de imitar el color vamos a ver si es que no lo encuentro acá yo lo diseño este es parecido casi vamos a ver ahí está es algo parecido si es muy corto lo pongo más largo si la letra es muy pequeña la pongo más grande y así se va apareciendo el botón entonces una vez que yo lo defino simplemente le doy clic acá en obtener css y ustedes pueden ver acá que le sale un mensaje que el código ha sido copiado en la memoria es decir ya lo tienen es como hacer un control v y aquí en lugar de poner este botón simplemente agarro y le pongo el nuevo botón pero este botón ya se llama mybutton ya no se llama btn así que me aseguro que esto esté dentro de estilo y estilo los botones tienen que ir dentro de estilo y estilo así que agarro y al final en la clase ya le pongo el nuevo nombre del botón que es mybutton eso lo pueden ver en la primera parte acá sin el punto solamente el nombre entonces igual lo coloco en la clase coloco mybutton y grabo a ver vamos a ver los cambios me voy al ftp guardo y me voy a la faucet y la actualizo vamos a ver acá debería salir el botón a ver empieza a hacer el conteo y una vez que termina el conteo automáticamente sale aquí el botón como pueden ver sale grande no sale parecido a este porque ustedes tienen que imitarlo pero sale como yo lo he definido y no le cambié el nombre entonces no solamente copiar el botón sino cambiar el nombre si quiero que salga esto de acá arriba entonces que hago simplemente cambio aquí en get the reward y le pongo el símbolo que parece símbolo de mayor que parece la flecha grabo subo y actualizo entonces así de sencillo es cambiar el botón no tienen que hacer muchas muchas cosas ni muchos malabares es facilísimo cambiar el botón así que se pueden ayudar de esta herramienta buscando en google generar botón html online y al final van a tener como resultado un botón de este tipo ok entonces esta es una de las estrategias espero que a todos mis clientes estén contentos porque voy a empezar a sacar todos los videos que les he prometido y cualquier otro video que necesiten simplemente me escriben para poder editarlo ok éxitos a todos nos vemos en el siguiente video